¿Qué es el currículum? Es licenciado en física en la Universidad de Valencia, consiguió un doctorado en 2013, especialista en física de partículas y ha estado investigando durante 6 años la física de los moncinos. Responsable también de la divulgación en el Instituto de Física Corpuscular, centro mixto de la Universidad de Valencia en el FESIC. Colabora en tareas docentes con las universidades de Valencia y de Castellón y también colabora con el magazín digital Jogdown. Ayer, en la charla que impartió la Casa de Cultura, fuimos testigos del conocimiento que atesora Alberto, y de su facultad también para transmitir esa complicada información al público general. Cosa que lo convierte en un gran divulgador científico. Prueba de ello, que desde el 2011, ya son muchos años, realiza de forma magistral la sección de ciencia del programa La Brújula de Onda Cero Radio. A que os animo a ser a partir de ahora fans. Bueno, la temática de la charla de hoy, ya la sabéis, es agujeros negros, mucho más que ciencia ficción. Durante mucho tiempo los agujeros negros han sido tratados como curiosidad matemática, pero desde el 1960 se ha convertido en materia de investigación más profunda. Y también ha suscitado mucho interés por los misterios que guardo. Y bueno, de verdad, os aconsejo que aprovechéis, que escuchéis muy atentamente, que aprendáis. Y también, si se puede, se despierte en vosotros la curiosidad por todos aquellos problemas que aún quedan sin resolver. Son muchos. Que son muchos. Bueno, sin más, os dejo con la red, ¿vale? Gracias. Bueno, si alguno, si os gustan todas las locuras que os cuento hoy y alguno quiere escuchar las cosas que cuento en la radio, ponéis en Google la brújula de la ciencia y me encontráis, ¿vale? Todas las al final habrá alguna referencia o algo así. Bueno, nada, yo quiero agradeceros que me hayáis invitado. Me gusta mucho dar charlas. Este es uno de mis temas favoritos, aunque no fue uno de mis temas de investigación, pero conozco gente que investiga en estas cosas y les torturo mucho para que me expliquen cosas de agujeros negros. Entonces, poco a poco, pues uno va aprendiendo. Y lo que he aprendido, pues os lo voy a intentar contar. Le he llamado a esta charla este asunto de mucho más que ciencia ficción porque los agujeros negros que normalmente vemos y que vosotros podéis haber visto en alguna película son estos de aquí, ¿no? Este agujero negro aparece en una película que seguramente habréis visto, que se llama Interstela. ¿Lo habréis visto? Me gusta mucho. Hay físicos que la detestan, ¿eh? A mí me gusta mucho. Me parece una película bastante buena. Y este agujero negro además es muy realista. Se publicó un artículo científico con este halo de luz alrededor del agujero negro y luego eso se usó para la película. Porque el premio Nobel de Física de este año, Kip Thorne, es el asesor científico de esta película. ¿Vale? Entonces, bueno, salen en películas, se ven como objetos que tragan un montón de materia. Esta otra película es una película de los 90 que os recomiendo un montón, si no lo habéis visto. Se llama Event Horeson o en español Horizonte Final, creo que se llamó. No es una peli de ciencia ficción, es una peli de terror. Pero es una fantástica peli de terror que os recomiendo un montón. A mí me volvió loco en los 90. Luego hay películas que no son tan buenas como esta de los años 30, que no os recomiendo, es un horror. Se llama The Black Hole, la seca. Y si alguno jugáis al World of Warcraft, pues a lo mejor habéis visto esta cosa. Es decir, aparecen un montón de agujeros negros en ámbitos de ciencia ficción, de videojuegos, de historias y tal. Y la pregunta realmente es, ¿qué es un agujero negro real? ¿Qué es un agujero negro en la naturaleza? No ya en la ciencia ficción, sino en la naturaleza. Yo os voy a intentar convencer hoy de que un agujero negro es esto. Nada más. Simplemente un espacio vacío, separado del resto del espacio por una frontera. Ya está. Voy a intentar convenceros hoy de que cuando hablamos de agujero negro, estamos hablando de una región del espacio en la que no hay absolutamente nada. Nada, de nada, de nada. Dentro de un agujero negro no hay nada. Está totalmente vacío. A pesar de que todo el mundo sabe que tienes una gravera muy intensa y todas estas cosas. Entonces, yo hoy voy a dar los argumentos para que os creáis que esto es mucho más parecido a un agujero negro que ninguna de estas cosas de aquí. Aunque visto desde fuera sí que se puede parecer a este otro agujero. Para explicaros esto tengo que contaros algunas cosas de la teoría de la relatividad de Einstein. ¿Vale? Para empezar, os voy a contar un concepto que es muy sencillo y que supongo que todos os imaginaréis muy rápido. Y es el de velocidad de escape. No sé si alguno habéis oído hablar de esta cosa alguna vez. La velocidad de escape... ¿Sí? Si no se quejan los profesores tendrían que haberlo oído. La velocidad de escape es básicamente la velocidad que necesitas tener para poder irte de un cuerpo con una cierta gravedad. En la Tierra, por ejemplo, son 11 kilómetros por segundo. Si le pegas una patada a algo y lo pones a 11 kilómetros por segundo, se vale. En la dirección que quieras. Pero es muy fácil imaginar exactamente lo que es. Nosotros estamos en la Tierra y si cogemos un objeto como este y lo lanzamos, pues se cae. ¿Vale? Como la Tierra es esférica y no plana, si lo lanzas con mucha velocidad, va a terminar haciendo esto. Y va a terminar en una órbita circular y jamás caerá al suelo. ¿Vale? Pero todavía no habrá escapado de la Tierra. Si lo lanzas con más velocidad que eso, se irá un poco más lejos, hará mago de escaparse, pero no lo logrará, y vuelve otra vez. Está en una órbita elíptica. Fijaos que todas estas cosas que os estoy describiendo son órbitas alrededor de la Tierra, incluidos los que caen al suelo. Los que caen al suelo, si hubiesen podido, lo que harían es hacer elipses alrededor del centro de la Tierra. Pero como está en la superficie, pues no lo logran. ¿Vale? ¿Qué pasa si le das un poquito más de velocidad que esta? Pues que el objeto se va, parece que va a entrar en una órbita elíptica, pero realmente no. Nunca llega a dar la vuelta y se escapa hasta el infinito. Esto es una órbita parabólica y es la velocidad de escape. Ya si le das más velocidad, pues termina en una órbita interbólica o cosas así. Entonces, la velocidad de escape es el mínimo que tú necesitas para poder escapar de cualquier cuerpo astrofísico. En los objetos normales, esas velocidades de escape son del orden de decenas o centenares de kilómetros por segundo. En cuerpos con muchísima gravedad, pues pueden ser miles de kilómetros por segundo, decenas de miles de kilómetros por segundo. El problema es que sabemos que nuestro amigo Einstein nos dijo en 1905 que hay una velocidad por encima de la cual nada puede ir, que es la velocidad de la luz. No os voy a explicar todos los detalles de por qué es esto, porque necesito hablar de los ceros negros en algún momento. Pero, en la teoría de la relatividad especial de 1905, Einstein encuentra que el espacio-tiempo está organizado de tal manera que nada puede viajar más rápido que la luz, que es este numerito aquí. 299.792.458 metros por segundo. Además, es ese valor exacto, ¿eh? O sea, hoy en día, este es el valor exacto de la velocidad de la luz y el metro se redefine para que este sea el valor exacto de la velocidad de la luz. ¿A qué se debe esto? Os lo puedo explicar con una grafiquita sin utilizar ningún tipo de ecuación. Si veis esto de aquí, aquí en esta gráfica lo que he dibujado es energía cinética y velocidad. Mirá, vosotros habéis estudiado en física que la energía cinética es un medio de masa por velocidad al cuadrado. Eso es la gráfica verde que tenéis aquí. ¿Vale? Simplemente una parábola que sigue hasta el infinito y se acabó. La velocidad está en unidades de velocidad de la luz. Por lo tanto, 1 es velocidad de la luz, 0,5 es 50% de la velocidad de la luz, o 50% más que la velocidad de la luz. En la fórmula que vosotros habéis estudiado, la velocidad de la luz no tiene nada especial. Tú lo pones y sigue y ya está. Y puedes estar a dos veces la velocidad de la luz y aquí no ha pasado nada. ¿Qué es lo que aportó Einstein? Pues se dio cuenta de que esa fórmula era solo una aproximación con velocidades pequeñas. Es decir, si os vais aquí, os encontráis que la curva roja, que es la de Einstein, y la verde, que es la clásica, pues son muy parecidas. Pero que cuando tú te vas a velocidades altas, la ecuación de la energía cinética es diferente. Y lo que sucede es que tú añades esta cantidad de energía y subes hasta el 50% de la velocidad de la luz. Añades esta otra cantidad y en lugar de irte hasta la velocidad de la luz, ya solo llenas hasta aquí. Lo vuelves a añadir otra vez y llenas hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Básicamente, lo que nos dice la ecuación de Einstein es que para acelerar algo hasta la velocidad de la luz, necesitas una energía infinita. Nadie tiene una energía infinita, por lo tanto, nadie viaja más rápido que la luz. Punto pedo. Esto es simplemente darnos cuenta de que la física a la que estábamos acostumbrados es una aproximación a energías pequeñas. Y que cuando uno va a energías mucho más grandes, se encuentra con que no puede llegar a la velocidad de la luz. Entonces, primera definición de agujero negro. Es un cuerpo cuya velocidad de escape es mayor que la de la luz. Si tiene una velocidad de escape mayor que algo que nada puede alcanzar, pues quiere decir que nada va a poder escapar de ese cuerpo. Y esta es la definición que a todos nos explica. Es un objeto del que nada escapa porque haría falta ir más rápido que la luz y eso no puede suceder. Esa definición es imperfecta. Y os voy a dar luego una un poquito mejor. Pero nos permite imaginar las cosas. En esa definición, esta frontera, que yo os he dibujado aquí, es el punto por debajo del cual la gravedad es tan intensa que la velocidad de escape es superior a la de la luz. Aquí la velocidad de escape es un poquito menor que la de la luz y las cosas pueden escapar. Aquí es un poquito mayor y ya nada puede escapar. Esta frontera se llama horizonte de sucesos. Y es lo que separa el interior del agujero negro, que es esa zona de la que nada escapa, del exterior. Pero con esto que os he explicado, todavía no puedo justificar que el agujero negro esté vacío. Todo esto que os he dicho antes, todavía no lo puedo justificar. Para explicaros eso, necesito hablaros un poquito de gravedad. Y vosotros habéis conocido la gravedad gracias a este caballero de aquí, que tenía muy mal genio, y que se llama Serasa Agnew. Que hizo esta formulita de aquí, que es la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad es muy intuitiva, es muy fácil de entender, y además todos tenemos la sensación de que la sentimos en nuestro día a día. Porque, por fin y al cabo, hay una cosa que me está tirando hacia el suelo. Pero no, la fuerza de la gravedad funciona de una manera muy simple. Cuando tú estás cerca del cuerpo, la fuerza es intensa. Cuando tú estás lejos, la fuerza es débil. Pero tiene un pequeñito problema. Tú tienes una teoría de la relatividad de Einstein, que te dice que las cosas no pueden viajar más rápido que la luz. Que hay una velocidad límite para la transmisión de información, en realidad. Sin embargo, esta fórmula de aquí, es una fórmula instantánea. No te dice nada sobre cómo se propaga la gravedad por el espacio. Si yo ahora quito el Sol... Me parece que se ha cargado la hora. Si ahora quito el Sol de ahí... Tenéis que ir para allá. Si yo ahora quito el Sol de ahí... Según esta fórmula, todo el universo se entera al cabo de un instante. ¿Vale? Esta fórmula no te dice qué pasa cuando estas masas cambian. Si yo disminuyo un poco una de estas masas, todo el universo se entera de eso en un instante. De manera instantánea. Esta teoría de la gravedad nos dice que la gravedad se propaga a una velocidad infinita. Todo el espacio se entera al mismo tiempo cuando yo cambio algo de esto. De hecho, Newton sabía eso. Y Newton, que era un tío con un ego gigantesco, que se creía la persona más inteligente de su tiempo, que tal vez lo era, Dejo escrito. Yo he encontrado una descripción muy buena de la gravedad. Pero todavía no he logrado explicarla. Porque tiene estos pequeños defectos que yo no he logrado superar. Y efectivamente, eso fue visto también como un defecto por Einstein. Y Einstein en el año 1907 empezó a plantearse que a lo mejor la gravedad había que mejorarla. Él, de hecho, al principio era bastante humilde en esto. Decía, bueno, esto será una buena aproximación, yo le añadiré aquí un segundo término, y entonces ya tendremos una gravedad que se propague por el espacio de una manera comprensible y tal. Eso nunca funcionó. Einstein estuvo 10 años intentando reformular la gravedad para que fuese compatible con la relatividad. Y al final, para hacerlo, tuvo que cargarse el concepto de fuerza de la gravedad. En 1910 se convenció de que el concepto de fuerza no era apropiado para describir los fenómenos gravitatorios y empezó a buscar otra manera de describirlos. A lo mejor habéis visto alguna vez imágenes de este tipo, en las que dibujamos el espacio con una especie de malla y los cuerpos que hay en él hacen que esa malla se curve. Einstein llegó a la conclusión de que los fenómenos gravitatorios no tenían que ver con una fuerza que te atrae hacia estos cuerpos, sino con que los cuerpos deforman el espacio a su alrededor y cuando tú intentas moverte en este espacio, no logras moverte en línea recta. Tú cuando estás en el espacio plano, te mueves en línea recta sin ningún problema. Pero de repente te acercas aquí, este espacio se ha curvado y tú empiezas a hacer cosas extrañas alrededor de este objeto. Te pones en órbita, no tanto porque hay una fuerza, sino porque el espacio que hay a su alrededor está deformado. Y tú intentas moverte en línea recta y en ese espacio deformado te mueves en curvas. Esto es desde luego solo una aproximación, el espacio es tridimensional, esto es una cosa bidimensional, pero si queréis os lo podríais imaginar como que hay esta capa, como encima de esta capa otra, otra, otra y por debajo también, y entonces eso va formando una especie de malla tridimensional en el que hay muchas de esas capas que están deformadas y otras que no. Cuando la gravedad es débil, estás lejos de los cuerpos, te mueves en línea recta. Cuando no, te mueves en línea curva. Esta teoría se llama la relatividad general. Hay dos teorías de la relatividad. La especial, que es la de 1905, es una teoría del movimiento, la que te habla de la velocidad lúgica y todo esto, y la general, la de 1915, que te habla de la gravedad. Y es mucho más rompedora la general que la especial. La especial te cambia unas cuantas ecuaciones y dices, pues bueno, me han cambiado las ecuaciones, qué horror. Pero esta te cambia el concepto de gravedad. Se carga la fuerza de la gravedad y la describe de otra manera. Luego, desde luego, encuentras que la fuerza de la gravedad es perfecta cuando las gravedades son pequeñas. Te pasa lo mismo que con la otra fórmula. Es una buena aproximación a gravedades pequeñas. Pero en el momento en que la gravedad es muy intensa, deja de ser una buena aproximación. Si tú quieres describir una estrella de neutrones, que es un objeto muy denso, con una gravedad inmensa, esta fórmula no te va a abrir. No vas a poder hacerlo. De hecho, si tú quieres describir las cercanías del Sol muy, muy cerca de la superficie, bueno, incluso no tan cerca, ¿no? El planeta Mercurio, que no está tan cerca, esta fórmula ya no te va. Tienes que utilizar las fórmulas de Einstein. Esto es otro dibujo que os he puesto para que podáis imaginaros todas estas órbitas. Estas son las mismas órbitas que os he contado antes. ¿Os acordáis en la velocidad de escape? Pues hablaba de órbitas circulares, pues hablaba de órbitas elípticas y de órbitas hiperbólicas. Entendidas a la manera de Einstein, una órbita circular es, yo estoy dando vueltas alrededor de este cuenco que se forma alrededor del Sol y no tengo ni suficiente velocidad como para salir ni suficiente poca como para caer. Entonces me mantengo en una órbita muy estable circular alrededor de esta cosa. Sin embargo, si estoy aquí y tengo poca velocidad, caigo hasta aquí dentro, luego trato de escaparme, no logro escaparme y me pongo en una órbita elíptica. Si vengo con mucha velocidad, pues termino simplemente describiendo aquí una curva y salgo en línea recta en la otra dirección y estoy en una órbita hiperbólica, es una órbita no ligada. Siempre que hablamos de órbitas, hablamos de cosas que se mantienen alrededor del objeto, pero hay órbitas que no se mantienen alrededor del objeto. Si tú vienes con mucha velocidad, pues no te consigue atrapar, y te piras y ya está. Hay muchos cometas, por ejemplo, que están en órbitas hiperbólicas como esta. Esto es un dibujito de cómo son las órbitas en relatividad general. Nosotros, en la teoría de Newton, que son las órbitas que nos cuentan toda la vida, si tú tienes dos cuerpos en el espacio y no hay nada más en todo el universo, las órbitas que tienen esos cuerpos son estables. Están en una elipse o en un círculo o en lo que sea y eso no cambia en todo el tiempo. En relatividad general no es así. En relatividad general las órbitas no son cerradas. Tú tienes un cuerpo girando alrededor de algo y cuando vuelve al punto de inicio, resulta que no vuelve aquí, sino que vuelve un poquito más para allá. Y va describiendo como una especie de espiral alrededor de ese cuerpo. Y eso sucede de manera natural en relatividad general. No necesitas que pase ninguna otra cosa. Esto produce una serie de efectos que son medibles en las órbitas. Por ejemplo, la primera prueba de relatividad general fue que la órbita de Mercurio hace esto. La órbita de Mercurio, este movimiento se llama precesión de los ábsides de la órbita. Y Einstein lo que hizo fue mirar cuánto predecía su fórmula que la órbita tenía que precesar y comprobar que coincidía con los datos experimentales. Esto es una cosa poco conocida que las órbitas no tienen por qué ser cerradas y de hecho en relatividad general no las. Ahora ya puedo contaros por qué este objeto es un objeto vacío. Por qué un agujero negro es una cosa en la que no hay absolutamente nada. La gravedad es una teoría de cómo nos movemos por el espacio. De cuál es la geometría del espacio y de qué manera nos deja o no nos deja movernos. ¿Qué es lo que sucede cuando se forma un agujero negro? Cuando aparece un horizonte de sucesos. Antes os he dicho que la velocidad de escape era mayor que la de la luz. Esa es una visión apropiada pero aproximada. La visión buena, einsteiniana, de esta cosa es que fuera del horizonte de sucesos tus trayectorias pueden ir más o menos en cualquier dirección. Existen trayectorias que van para afuera y por lo tanto puedes escapar. Sin embargo, dentro del horizonte de sucesos todas las trayectorias van hacia adentro. El espacio está curvado de manera que tú no puedes hacer esto. No existe esta trayectoria. Ningún objeto puede hacer eso. Cuando tú entras dentro del horizonte de sucesos todas las trayectorias van para adentro. Van para el centro. Algunas pueden ir así y caer en espirales dependiendo de la velocidad que tengas. Pero ninguna va a poder escapar. Por eso no escapas del agujero negro. Si queréis podéis verlo como velocidad de escape. Pero esta es la visión profunda. Dentro de este límite que es el horizonte de sucesos todas las trayectorias van hacia adentro. Por lo tanto, nada puede mantenerse aquí. No existen objetos estáticos dentro de un agujero negro. Todo se está y se caen al centro. Y una vez están en el centro del agujero negro no sabemos exactamente qué es lo que ocurre. Solo sabemos que la teoría te predice que la materia desaparece. Si te crees la relatividad general lo que la relatividad te dice es que toda la materia y energía caen al centro del agujero negro y allí se esfumen. En un punto de volumen cero de curvatura infinita y de densidad infinita. No sé si alguien os lo ha contado ya pero en física los infinitos son muy mala noticia. Normalmente quieren decir que la teoría está rota. Entonces todos pensamos que la relatividad general es una teoría fantástica pero se va a romper en este punto central. En el que predice curvaturas infinitas densidades infinitas si nos creemos lo que la teoría nos dice tenemos que pensar que toda la materia y energía cae aquí y se transforma en curvatura del espacio. Se transfiere al espacio-tiempo en forma de curvatura. Cuando yo tiro aquí pues yo qué sé una vaca pues esa vaca cae aquí dentro y cuando se ha convertido cuando ha desaparecido esa materia el agujero negro crece. ¿Vale? Se ha convertido en curvatura que le ha permitido curvar un trozo un poquito más grande del espacio-tiempo. Ahora como aquí se predigen cosas infinitas y posiblemente eso no sea verdad no sea físico probablemente llegará un momento en que descubramos una teoría mejor que la relatividad general que nos dirá qué es lo que está pasando aquí dentro. Lo que pasa es que en ese momento no ha llegado. Todavía no sabemos qué es lo que pasa. A lo mejor ahí dentro habrá un objeto extremadamente denso o algo nos explicará cómo esa materia se está transformando en espacio-tiempo. Pero yo no puedo garantizar pero creo firmemente que la teoría buena de la gravedad no tendrá un infinito. Tendrá otra cosa que no se me diría lo que es. Entonces esto es lo que es un agujero negro teóricamente. Ahora ya podéis haber entendido el concepto. Ahora vamos a hablar de cosas raras que se pueden hacer con los agujeros negros y son muy simpáticas. Por ejemplo podemos hacerlo girar. Los agujeros negros si la materia que los formó inicialmente estaba rotando pues heredan esa rotación de alguna manera a pesar de que ellos ya no tienen materia están totalmente vacíos. Parece contradictorio pero el espacio-tiempo hereda las propiedades de la materia que lo formó y lo hereda de una manera muy graciosa. Cuando esa materia estaba en rotación tú tienes el horizonte de sucesos del agujero negro aquí dentro ya todas las trayectorias van para adentro y tal pero se crea una zona alrededor de él que se llama la ergósfera. La ergósfera es una región del espacio en el que todas las trayectorias giran. Si estás dentro de la ergósfera no puedes hacer otra cosa más que girar y esa es la manera en que el espacio-tiempo tiene de interpretar el giro de la materia que lo formó. Es una cosa muy graciosa ¿no? ¿Veis que hay un juego entre el propio espacio y la materia ¿no? Y ese juego hay que conocer el diccionario pero cuando conoces el diccionario es muy lógico. Si la materia estaba girando pues el espacio-tiempo gira también. Punto pelota. Entonces esto no lo hemos observado nunca porque no hemos tenido agujeros negros a mano pero hemos hecho simulaciones de cómo debería pasar y son cosas de este tipo. La partícula quiere ir para allá pero cuando entra en la ergósfera el agujero negro le dice no, tú vas a girar en esta dirección que es en la que yo estoy girando y si quieres girar en otra dirección no lo vas a te fastidies. Esto estamos bastante seguros de que debería funcionar bien porque así como en el centro del agujero negro la teoría se rompe en esta zona de aquí la teoría tiene visos de ser bueno. Hasta que no lo observemos no lo podemos garantizar pero digamos que estamos razonablemente seguros. Y estos son dibujitos de las trayectorias que sigue una partícula alrededor de un agujero negro rotando que como veis ni siquiera son planas. Dibujan una especie como de donut alrededor del agujero negro un donut que rota junto con el agujero negro y todas estas cosas. O sea que ya veis que la relatividad general se vuelve curiosa cuando pasan todas estas cosas. No sé si alguno os estáis preguntando bueno y de dónde narices sale todo esto, ¿no? O sea, yo os estoy hablando de objetos extremadamente exóticos ¿cómo se forma un agujero negro? Pues se forma a partir de cosas como esta de aquí que es una estrella extraordinariamente masiva y que a menudo son azules porque están muy calientes. Bueno, esta foto es de mentira ¿vale? Porque esto es una foto del sol en ultravioleta y no es de una estrella azul. Pero es que no tenemos ninguna foto buena de una estrella de esas porque están muy lejos. Entonces he cogido una foto de esas pero da igual. Hay estrellas que son muy masivas y que son de color azul. Entonces, estas estrellas tienen una gravedad muy intensa porque tienen muchísima masa y esa gravedad afecta sobre todo al centro de la estrella que está aplastado por el peso de todo lo que tiene arriba. No sé si sabéis cómo funciona una estrella pero en realidad es muy sencillo. En las estrellas tú tienes gravedad que quiere aplastar toda esa materia y cuando la aplasta mucho y la calienta a millones de grados empieza a fusionarse y entonces sale radiación hacia afuera y esa radiación que sale hacia afuera contrarresta la gravedad que va hacia adentro y la estrella se queda en un estado más o menos estable. Ese es el estado en el que está el Sol ahora mismo y es el estado en el que están muchas otras estrellas. Hay estrellas que no están en estados estables y que a veces ganan la radiación y se hacen grandes y a veces ganan la gravedad y se hacen pequeñas. Se llaman estrellas variables. Son más o menos un 10% de la población de estrellas pero el 90% de la población de estrellas son estables y la gravedad y la radiación están compensadas. Entonces, a medida que eso va pasando el Sol, por ejemplo, está hecho sobre todo de hidrógeno y en el núcleo que es la parte más caliente está fusionando ese hidrógeno para formar helio que es el siguiente elemento. Cuando el Sol tenga mucho helio en el centro ese helio no podrá quemarse porque necesita temperaturas 10 veces más intensas que la que hay en el núcleo del Sol. Entonces, la gravedad como tú estarás produciendo menos radiación que va hacia afuera la gravedad empujará ese núcleo y lo calentará hasta 10 veces la temperatura en la que está. Y el helio empezará a fusionarse. Formará carbono formará oxígeno formará esas cosas. Esta es la estructura de una estrella cuando es muy vieja si tiene gravedad suficiente. Tiene una capa externa en la que hay hidrógeno quemándose para formar helio una capa interna en la que hay helio quemándose para formar carbono otra capa en la que este carbono forma esto, tal, y obtienes una estructura por capas en la que vas formando los diferentes elementos si tienes masa suficiente como para generar las temperaturas que necesitas para esto. No todas las estrellas pueden. El Sol se va a quedar aquí. El Sol va a tener un núcleo de carbono y oxígeno y nunca va a llegar a tener temperatura suficiente para fusionarlo porque no tiene masa suficiente. Sol es una estrella enana. Aunque comparado con la Tierra sea muy grande en realidad comparado con otras estrellas es muy pequeño. Pero otras estrellas que tienen más masa logran hacer todo esto y llegan a tener un núcleo de hierro. El hierro es un elemento muy gracioso porque cuando tú lo comprimes y aumentas la temperatura para fusionarlo la fusión del hierro no produce radiación. La consume. No sé, supongo que habéis dado en química muchos de vosotros procesos exotérmicos y endotérmicos. Exotérmicos emiten energía y endotérmicos la consumen. La fusión del hidrógeno es exotérmica. La de el helio también. La del carbono también. La del neón, la del oxígeno, la del silicio. Todas esas emiten energía. La fusión del hierro es endotérmica. Cuando la estrella llega a tener un núcleo de hierro y dice, vale, venga, voy a comprimir el hierro y lo seguimos fusionando y continuamos con toda esta historia, resulta que empieza a fusionar el hierro y el núcleo, en lugar de calentarse, se enfría y no emite nada. Entonces, en ese momento, este núcleo está sin red cayendo. No hay nada que impida que la gravedad lo destruya, lo apriete hasta un volumen extraordinariamente pequeño. En este tipo de estrellas en la que esto pasa, ese núcleo puede convertirse en un agujero negro porque comprime la materia en un espacio tan chiquitín que al final se forma un horizonte de sucesos y dentro de ese horizonte de sucesos toda la materia cae al centro y se forma esta especie de región vacía con gravedad autosostenible, que es lo que es un agujero negro. Esta es una teoría muy bien fundamentada, todo el mundo le da mucho crédito, aunque por desgracia nunca hemos podido observar de manera directa uno de estos agujeros negros. Algo parecido a observar eso es esta nebulosa de aquí, que es una nebulosa famosa que está en el lugar donde se produjo una explosión estelar en el año 87. Nosotros que sois muy jóvenes en el 87 no estabas vivos, pero yo lo recuerdo cuando era muy pequeño. Cuando se produce todo este proceso que os he dicho de comprimir el núcleo de hierro, todas las otras capas que hay salen rebotadas hacia el exterior y forman una enorme explosión que se llama supernova. En el año 87 en una galaxia muy cerca de la nuestra se produjo una de esas supernovas, la más cercana que hemos podido observar en tiempos modernos. Sacamos un montón de información de ella. Hoy en día en la zona de esa supernova hay esto, que es cómo se quedan todas esas capas exteriores de la estrella cuando las has reventado con un tetadrazo bastante importante. Creemos que en el centro de aquí debería haber un objeto muy denso que no debería ser un agujero negro, tendría que ser una estrella de neutrones, que es una... Bueno, no me quiero meter en muchos fregados, pero es un objeto en el que la gravedad es tan intensa que los electrones se juntan con los protones y te forman neutrones. Y se forma un objeto que está hecho íntegramente de neutrones. En realidad es una especie de núcleo atómico muy grande. Donde muy grande es 15 metros. Es un núcleo atómico constante. Entonces aquí por la masa de esta estrella pensamos que debería haber una estrella de neutrones, pero nunca la hemos logrado ser. Y las estrellas de neutrones normalmente más o menos las pillamos. Entonces hay una discusión en la comunidad de si la estrella de neutrones está ahí y no la vemos porque hay mucha porquería alrededor y no la vemos, o si ahí se formó un agujero negro y las ecuaciones no eran buenas y realmente aquí lo que hay es un agujero negro. Hay una cierta discusión en ese sentido. Hoy en día los astrofísicos tienden a pensar que no hay un agujero negro. Pero cuando hace cinco años pensaban otra cosa. Pero ahí podría haber. Aquí podría haber uno de estos objetos que se forman a partir de explosiones de estrellas. Solo tengo una última cosa sobre teoría de agujeros negros. Que es, vale, ya sabemos cómo se forman, ya sabemos qué cualidades tienen, ¿viven para siempre o llega un momento en que desaparecen? Esa es una pregunta relevante. Si tú le preguntas a Einstein, en la teoría de Einstein lo que dice es el agujero negro es una cosa estable. Lo único que puede hacer es tragar materia y crecer a raíz de eso. Convertir esa materia en curvatura y crecer. No hace ninguna otra cosa que eso. Pero sabemos que la teoría de Einstein no es la última teoría o al menos lo sospechamos muy intensamente. Hay un señor que se llama Stephen Hawking que es bastante conocido que en el año 74 hizo un cálculo fabuloso en el que trató de unir la teoría de Einstein con la teoría cuántica. Los que hayáis leído un poquito de divulgación quizás sepáis que esa fusión de esas dos teorías es muy difícil de hacer y nadie lo ha logrado hacer bien a día de hoy. Eso sería lo que se llamaría tener una teoría de gravedad cuántica. Si alguien estuvo en mi charla ayer hablé un poco de gravedad cuántica. Es muy difícil conseguir gravedad cuántica pero Hawking utilizando una aproximación y diciendo vale, yo no quiero la gravedad cuántica total. Yo lo único que quiero saber es cómo se comporta la cuántica aquí, un poquito fuera del horizonte de sucesos. No me quiero ir aquí dentro donde la gravedad es muy intensa y pasan cosas muy complicadas. Me basta con saber qué es lo que ocurre un poquitín por fuera del horizonte de sucesos cuando yo meto física cuántica. Y la respuesta que le dieron las ecuaciones es que cuando se forma ese horizonte de sucesos instantáneamente empiezan a aparecer partículas que salen de él. El agujero negro parece estar emitiendo partículas continuamente y esas partículas tienen que venir de algún sitio. Ya sabéis que la masa se conserva, la energía se conserva, la energía no puede venir de la nada. Entonces, si el agujero negro está emitiendo partículas, quiere decir que esas partículas le están robando masa al agujero negro. Esta teoría que se llama la teoría de la radiación de Hawking, bueno, aquí lo dibujamos como una especie de pelo, bueno, habría mucho que decir sobre el pelo y los agujeros negros. Aquí lo dibujamos como una especie de pelo. Esta radiación de Hawking pensamos que si es real le está robando masa al agujero negro y el agujero negro se está evaporando debido a que está emitiendo esa radiación. Lo que pasa es que se evaporan muy lentamente. De hecho, la teoría de Hawking es tan chula que te predice a qué velocidad se evaporan según como de grandes sean. Y te dice que los agujeros negros grandes se evaporan muy lentamente. tardan 10 elevado a 90 años en evaporarse, que es un montón. O sea, el universo tiene ahora 10 elevado a... a ver, si sé contar... 10 elevado a 10 años. ¿Vale? 10 elevado a 90 es como muchísimo más. O sea, que tardan mucho, mucho en evaporarse. Ahora, si el agujero negro es muy chiquitín, si tuviésemos un agujero negro del tamaño de... pues esta botella... No, esta botella es demasiado grande. Si tuviésemos un agujero negro del tamaño de mi uña, pues esto se evaporaría en un par de horas o tres horas. ¿Vale? Se evaporaría muchísimo más. Por desgracia, no tenemos agujeros negros a mano para comprobar si esta teoría es verdad o mentira. Pero, el cálculo de Hawking parece muy sólido y todo el mundo le da mucho crédito. Y de hecho, estamos encontrando fenómenos análogos en otros sistemas en los que el horizonte de sucesos no es gravitatorio, pero podemos simular horizontes de sucesos en fluidos que se mueven, por ejemplo, y encontramos cosas similares a la radiación de Hawking. Entonces, bueno, hay crédito de que esto debería ocurrir, pero nadie lo ha observado. Y en física ya sabéis que hasta que no se observan las cosas, no podemos decir que sean negras. Son solo cosas que están sobre el papel. Muy bien, pues, os he contado todas estas cosas sobre agujeros negros, pero, todo esto es teoría. ¿Vale? Pues no os he enseñado ni una sola imagen de un agujero negro. Ahora me podríais decir, pero no existe. O sea, tú nos has contado una fábula, pero realmente nadie sabe que existen los agujeros negros. Ahora voy a intentar convenceros de que no solo sabemos que existen, sino que tenemos pruebas muy definitivas en ese sentido. Y el agujero negro más cercano a nosotros está aquí. Bueno, no es el agujero negro más cercano, pero es el más fácil de observar de los que tenemos relativamente cerca. ¿Alguien sabe dónde está en toda esta imagen? En el centro de la Vía Láctea. Sí, señor. Aquí, en esta crocecita de... ¿Vale? Existen otros agujeros negros más cercanos, pero son muy pequeños y muy difíciles de observar. El que hay en el centro de la Vía Láctea es un monstrenco que tiene 4 millones de veces la masa del Sol. ¿Vale? Fijaos que la notación que usamos con agujeros negros es un poco contradictoria, porque os he dicho que no hay materia dentro del agujero negro y ahora os digo que tiene 4 millones de veces la masa del Sol. Eso significa lo siguiente. En realidad, el agujero negro es solo curvatura. No hay materia dentro de él, pero es un agujero negro con una curvatura equivalente a la que saldría si concentras 4 millones de veces la masa del Sol en un espacio muy pequeño. ¿Vale? Pero es mucho más corto decir 4 millones de veces la masa del Sol que decir todo esto. Pero, recordad que dentro del agujero negro no hay materia. Eso no le va. Porque es una parte muy importante de esto. Bueno, esto es la constelación de Sagitario. El centro de la galaxia está en esa constelación y como podéis observar, a pesar de que os he dicho que os voy a enseñar la imagen y que os voy a convencer de no sé qué, pues aquí lo que hay es oscuro. No sé, absolutamente nada. Está negro. Eso no está negro porque ahí no haya nada, sino porque el centro de la galaxia está lleno de nubes oscuras que nos lo tapan. ¿Vale? Aquí, de hecho, es donde está la mayor densidad de estrellas de nuestra galaxia. Y sin embargo, nosotros vemos muchas estrellas en este punto y prácticamente ninguna en este. Eso se debe a que hay una nube negra que nos está tapando todas las estrellas que hay detrás. Entonces, si queremos ver lo que hay ahí, no podemos recurrir a la luz. La luz no es capaz de atravesar estas nubes y no podemos usarla. Sin embargo, si nos vamos al infrarrojo, pues la cosa es un poco distinta. Seguimos viendo nubes, seguimos viendo cosas que nos tapan, pero esto es el centro de la galaxia y vemos mucho más de lo que veríamos con Lutrisi. De hecho, vemos muchísimas más estrellas porque todas las estrellas son bastante brillantes en el infrarrojo y se pueden detectar fácilmente. Sabéis que el infrarrojo es calor, todas las estrellas están más o menos calientes. Aún así, esto no es suficiente para ver detalles, pero podemos irnos a otro tipo de fotos, como esta de aquí, que en mi opinión es bastante bonita. Esta es una combinación de infrarrojo, microondas y rayos X. Los que no estéis familiarizados con el espectro electromagnético, el infrarrojo tiene menos energía que la luz visible y más energía que la luz visible son ultravioleta, rayos X y rayos gamma. En general, cuanto más violentas son las cosas que suceden, más energía. Por lo tanto, infrarrojos son procesos razonablemente pacíficos, ultravioleta son procesos ya un poco bestias y rayos X significa que ahí está pasando algo muy bruto. Entonces, los rayos X aquí son lo que pintamos en blanco y en azulado y el infrarrojo y microondas, que todavía tienen menos energía, la microondas y el infrarrojo, son lo que pintamos en amarillo y en rojo. Como podéis ver, esto es una ampliación de esta zona de aquí. Ya no está en la misma escala, sino que hemos ampliado esa zona y lo que vemos es que hay unos cuantos puntos que brillan intensamente en rayos X porque están pasando cosas violentas, pero especialmente está este. En este están pasando cosas bastante brutas porque hay mucha emisión de rayos X. Luego hay los filamentos de nebulosas que brillan en infrarrojo porque alguien las ha calentado y ahí hay, bueno, en esta foto hay tantísima física que uno se podría pasar una hora entera, hablando de esta foto. Pero lo que a nosotros nos va a interesar es esto, que es donde está el centro de la base. Lo ampliamos un poco más en rayos X, ahora ya solo ponemos rayos X porque queremos ver lo más violento que hay y lo que vemos es que esta zona de aquí tiene estructura interna. Hay puntitos separados que emiten rayos X por separado. El que a nosotros nos interesa es este de aquí. Se llama Sagitario A estrella. Sagitario A estrella es el candidato al agujero negro del centro de nuestra galaxia. Le llamo candidato a pesar de que tenemos pruebas muy sólidas de que tiene que estar ahí. Pero es que dentro de seis meses, como os contaré dentro de un momento, seguramente ya no será un candidato sino que será un dicho. ¿Por qué sabemos que esta cosa es un agujero negro? Pues por varias razones. En realidad todos los agujeros negros que conocemos aplicamos el siguiente razonamiento. Podemos medir su tamaño utilizando rayos X y otras de radio. No os he puesto imagen de radio pero la medida de tamaño más precisa que tenemos hoy en día es con radio, no es con rayos X. Y utilizando radio sabemos que este objeto de aquí es más pequeño que la órbita de Júpiter. ¿Vale? Es bastante grande. La órbita de Júpiter es un trasto bastante grande. Pero sabemos que como mucho puede ser tan grande como la órbita de Júpiter. Luego le tenemos que medir la masa. Y lo que hacemos es cuando sepamos la masa la metemos en un tamaño como la órbita de Júpiter y vemos que nos dicen las ecuaciones. Entonces, ¿cómo le medimos la masa? De una manera súper bonita y muy divertida que se está aquí. Esto es un vídeo de YouTube en el que podéis ver órbitas de estrellas en el centro de la galaxia. ¿Vale? Todos estos puntos son estrellas que brillan en el infrarrojo. Son cosas sacadas con el infrarrojo. Como podéis ver, estas estrellas están orbitando alrededor de una cosa que hay en el centro y que no brilla en el infrarrojo. ¿Vale? Lo hemos señalado con esa estrellita pero ahí veis que no hay ninguna mancha infrarroja. Este es Sagitario a Estrella. Y ahí hay algo porque las estrellas están orbitando a su alrededor. O sea que evidentemente hay algo. Pero la gracia es que observando estas órbitas podemos medir la masa utilizando las leyes de Kepler. Súper guay. Utilizamos física del siglo XVI para medir la masa del agujero negro central de la galaxia. Observando el periodo y el tamaño de la órbita podemos medir la masa de ese objeto. Y sabemos que gracias a eso que tiene esta masa de 4 millones de veces la masa del Sol. Entonces nos vamos a las ecuaciones y le decimos a las ecuaciones oye ¿qué pasa si pongo 4 millones de soles en la órbita en un tamaño de la órbita de Júpiter? Y las ecuaciones nos dicen eso es demasiado denso tiene que ser un agujero negro. No puede ser otra cosa. Entonces siempre decimos lo mismo con los agujeros negros. O bien es un agujero negro o bien la física conocida no sabe decirnos lo que es. Y esta es la conclusión con todos los agujeros negros conocidos y confirmados cuando los físicos decimos no, no, esto es un agujero negro. Lo que estamos diciendo siempre es lo mismo. Siempre es o bien es un agujero negro o necesitamos teorías nuevas que nos digan qué narices es. Entonces para ver este tipo de cosas y comprobar si esto es un agujero negro o es otro tipo de objeto no sé cuál de las dos cosas sería más noticia. o sea, quiero decir si descubrimos que es un agujero negro fantástico es una cosa súper exótica muy bonita con una física muy chula si descubrimos que no lo es tenemos que tirar la basura de la creatividad general que es mejor todavía porque tenemos trabajo para 100 años más para hacer una tecnología mejor. Entonces ¿cómo vamos a averiguar si esto es un agujero negro? Pues vamos a utilizar cosas como este. Esto es un radiotelescopio ¿vale? Los astrónomos llaman telescopio a cualquier cosa que sirve para ver el cielo. cuando uno quiere ver luz utiliza estos tubos telescopios ópticos con espejos y tal cuando uno lo que quiere ver es ondas de radio utiliza una antena lógicamente. Entonces este radiotelescopio está en el pico verde en el granado ¿vale? De hecho tengo una amiga que trabaja ahí. Y mediante ondas de radio ya os he dicho que es como se puede ver más detalles de este objeto que hay en el centro de la vía láctea. Entonces solo con radiotelescopios como este no podemos llegar tan profundo y ver algo tan pequeño a esa distancia. Me dijeron si alguien me dijo que el tamaño de ese agujero negro es equivalente a ver el canto de una moneda situada en Los Ángeles cuando la miras desde Nueva York. ¿vale? O sea que es un objeto realmente pequeño porque la galaxia es muy grande que estamos a creo que son 30.000 años plus está muy lejos y el objeto es del tamaño del sistema solar. Entonces es muy difícil ver eso. Necesitarías un telescopio extraordinariamente grande. De hecho necesitarías una antena de radio casi tan grande como el planeta Tierra para poder verlo. Por fortuna eso se puede hacer. No vamos a construir una antena del tamaño de la Tierra pero hemos colocado radiotelescopios por todo el planeta y si esos radiotelescopios funcionan de manera coordinada simulan una antena tan grande como la Tierra. Tenemos un radiotelescopio en España tenemos otro en Chile otro en el Polo Sur tenemos otro en México Estados Unidos Hawái todos estos radiotelescopios juntos forman una colaboración científica que se llama el Iber Horizon Telescope el telescopio del horizonte de sucesos. Se llaman así porque toda esta colaboración está hecha para poder acercarnos lo más posible a ese objeto del centro de la galaxia y tratar de fotografiar el horizonte de sucesos para comprobar si es negro o es otra cosa. Entonces obviamente esto no es lo mismo que tener un telescopio del tamaño de la Tierra. Si tuvieras un telescopio del tamaño de la Tierra verías mucha más radio y tendrías mucha más precisión. Pero a nivel de cómo de grandes son las cosas que puedes observar te basta con colocar objetos a lo largo de la Tierra y usarlos todos conjuntamente. Estos radiotelescopios ¿qué hicieron? Ya está hecho. Lo que hicieron fue observar este objeto durante varios días a la vez y viendo las diferencias entre lo que observaba uno y otro van a deducir cosas sobre su forma sobre su brillo y todo esto. Por ejemplo te llega una onda de radio proveniente de Sagitario Aeste y llega primero a la Antártida dos milisegundos después llega a Chile cuatro milisegundos después se observa en México un rato después se observa en España si es que está en esta otra orientación. Viendo esas diferencias entre los tiempos tú puedes deducir cosas sobre ese objeto porque sabes que el radiotelescopio que más cerca estaba de ese objeto ahora mismo era el de la Antártida. Entonces es normal y ha llegado el primero pero sabiendo que ya ha llegado a este después y viendo las diferencias en todo eso tú puedes reconstruir la forma de ese objeto. Eso se hizo en el mes de abril de este año. Tuvieron por fortuna cinco días de observación limpia que para hacer este tipo de medidas necesitas que todos los radiotelescopios puedan ver el objeto a la vez. Y eso no es trivial porque si está nublado en uno ya no lo tienes. Entonces tuvieron cinco días en que los cielos estaban bien en todas partes y pudieron observar a la vez. Y eso debería ser suficiente para poder observar algo. ¿Y qué es ese algo? Bueno, lo sabemos hasta que no esté procesada la información. Debería estar o bien a finales de este año o bien a principios del que viene. Como esto se retrasa yo siempre digo que va a estar en mayo pero a lo mejor resulta que está en enero. Y lo que creemos que vamos a ver es algo parecido a esto. Esto es una simulación ¿vale? No es una foto pero es lo que esperamos ver. ¿Qué es lo que se dibuja en esta simulación? Bueno, este objeto del centro de la galaxia aunque es un agujero negro os he dicho trescientas veces que brilla muy intensamente en rayos X en ondas de radio y tal. Y ninguno se ha quejado cosa que me sorprende porque se supone que son negros. ¿Por qué emiten en rayos X y en ondas de radio? No es el agujero negro el que está emitiendo sino que es la materia que tiene su alrededor. Este agujero negro tan grande está tragando materia continuamente y esa materia está girando a su alrededor. Y cuando se acerca al agujero negro se calienta hasta millones de grados empieza a emitir rayos X como una moto y ondas de radio y todo tipo de cosas. Entonces, lo que vamos a ver realmente no es el agujero negro el agujero negro no lo emite nada. Lo que vamos a ver son las ondas de radio que emite esta materia. y como esa materia está dando vueltas muy rápido alrededor del agujero negro lo que vamos a ver es la materia que viene hacia nosotros muy brillante y la que se escapa en la otra dirección muy débil. No sé si habéis oído hablar del efecto Doppler alguna vez. El efecto Doppler es lo que hacen las ambulancias cuando se acercan a vosotros y se alejan de vosotros. Cuando una ambulancia se acerca hacen y no, y luego no, 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 la frecuencia de las ondas cambia según la velocidad del objeto que las emite. Entonces, la luz de la materia que viene hacia nosotros es más azul de lo que esperaríamos y la luz de la materia que se aleja es más roja. Esto se llama corrimiento al azul y corrimiento al azul. Entonces, aparte de cambiar el color de esa luz o en este caso de las ondas de radio también cambia la intensidad y la que se acerca a nosotros la vemos más intensa y la que se aleja de nosotros la vemos más débil. Entonces, si este modelo de lo que es el agujero negro central es correcto, lo que deberíamos ver es una especie de media luna provocada por la materia que se acerca a nosotros y aquí una zona oscura. Una zona, digamos, no completamente oscura pero sí mucho más enrujecida y un poquito más oscura. Y cuando consigamos esta foto, si la conseguimos, realmente todos los físicos nos vamos a quedar atontados mirando esta zona de aquí en la que no hay nada pero esa nada es el agujero negro. O sea, precisamente que no haya nada ahí es prueba de que hay un horizonte de suceso. Si todo esto está brillando a la vez entonces, oiga, nos lo pensamos. A lo mejor esto no es un agujero negro es otra cosa. Pero si es un agujero negro debería haber esta media luna y aquí una zona oscura. Eso es lo que esperamos ver y ya os digo que es una cuestión de meses. Esto va a estar no sé si en enero, en febrero, si lo van a sacar el mes que viene. Le tengo que preguntar a mi amiga pero es que estas colaboraciones son muy celosas y no te quieren dar nunca información. Siempre se curan en salud y no quieren filtrar información. Bueno, más cosas. Esto no sé si os han convencido de que los agujeros negros existen y son buenos. A mí el asunto de que puedas medirles la masa y cuando lo metes en las ecuaciones las ecuaciones te dicen esto tiene que ser un agujero negro al menos es síntoma de que este objeto va a ser muy interesante. Un agujero negro sea otra cosa. Pero para mí la prueba definitiva de que los agujeros negros existen y son similares a lo que la creatividad especial general da es esta de aquí. Que supongo que os sonará a todos, ¿no? Todos sabéis exactamente lo que es esta gráfica. Esta gráfica se hizo muy famosa hace año y medio, salió en los periódicos incluso, porque fue la primera vez que detectamos ondas gravitacionales. A lo mejor esto sí que os fue lo de las ondas gravitacionales. ¿Vale? Esta es una gráfica que se obtuvo en septiembre de 2015, ¿vale? Y que corresponde a cómo se observó en la Tierra una pareja de agujeros negros que giraban uno en torno al otro y al final se fusionaban. ¿Vale? Eso no lo observamos mediante luz ni mediante ondas de radio ni rayos X ni ninguna de estas cosas que os he contado. Lo observamos mediante una cosa que se llama ondas gravitacionales y que son la respuesta a la pregunta de Newton. ¿Se acordáis cuando antes os he dicho Newton decía no he conseguido explicar la gravedad, no sé cómo se propaga la gravedad por el espacio? La teoría de Einstein nos da una respuesta para eso. Como el espacio-tiempo es flexible y las masas lo están sometiendo a estrés continuamente, cuando esas masas se mueven el propio espacio-tiempo está vibrando continuamente y se emiten ondas en el espacio-tiempo que viajan por ahí. Esas ondas son ondas de gravedad. ¿Vale? Es el espacio-tiempo vibrando eso son ondas de gravedad. Es la manera en que la gravedad viaja por el espacio. Entonces, para detectar estas ondas de gravedad tenemos primero que imaginarnos cuál es el efecto físico que produce. ¿Vale? Porque yo os digo que el espacio está vibrando y yo supongo que os quedáis más o menos igual. Entonces, ¿qué significa que el espacio vibre? Nosotros somos seres hechos de materia y estamos colgados en el espacio-tiempo. Ese espacio-tiempo es una especie de cuadrícula en la que nuestros átomos están colocados. Si la propia cuadrícula se mueve hacia así, los átomos se acercan y se alejan. Se acercan y se alejan. Cuando nos atraviesa una onda de gravedad, esa onda de gravedad nos estira primero, nos hace un poquito más gordos y luego nos comprime, nos hace un poquito más delante. ¿Vale? Desde luego no es lo suficiente como para que nadie lo note. Son cambios de tamaño infinitesimales, muy pequeños. Pero si tienes el instrumento adecuado, puedes verlo. ¿Cuál es el instrumento adecuado? El 3. Esto es un observatorio de ondas gravitacionales. Concretamente es el que LIGO tiene en el estado de Washington en Estados Unidos. Ahora mismo en el planeta Tierra hay 3. Bueno, en realidad hay 4, lo que pasa es que uno no es pequeño. Pero hay 2 en Estados Unidos, es uno de ellos. Hay uno en Italia, en PISA, que es una colaboración europea, y hay otro en Alemania que es más chiquitín, que se utiliza para probar tecnología. Ese no se utiliza para observar ondas gravitacionales, sino para probar la técnica que luego vas a instalar en los otros observatorios. Entonces, esta cosa no se parece demasiado a la palabra observatorio en general, pero es que no está hecho para ver luz, ni para ver radio, ni para ver estas cosas. Está hecho para ver estas ondas del espacio-tiempo. ¿Cómo las ve? Pues las ve con estos dos brazos que miren 4 kilómetros, tú tienes un láser que está continuamente viajando entre aquí y aquí, aquí hay un espejo, ¿vale? Entonces el láser va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve. Y con eso, el láser mide el tamaño del brazo. Tú puedes medir cuánto tarda el láser en el divorver y sabes el tamaño de ese brazo. Dice, ¿cuánto kilómetro? ¿cuánto kilómetro? ¿cuánto kilómetro? ¿cuánto kilómetro? Cuando pasa una onda gravitacional, la onda gravitacional comprime un poco el espacio en esta dirección y lo estira un poco en esta onda. Entonces tú ves que este brazo se hace pequeño y a la vez este se hace grande. Y un poquito después pasa lo contrario. Este es pequeño y este otro es grande. Y tú puedes identificar eso como una onda gravitacional. Es decir, el efecto de las ondas gravitacionales es básicamente este. Si pudiésemos verlas con nuestros ojos, veríamos que esto que es un círculo, como el espacio en el que ese círculo está montado, está moviéndose, nosotros vemos moverse los átomos que hay en ese espacio. ¿Vale? Entonces, esta cosa que os he dibujado aquí es esa vibración de los brazos del observatorio online. ¿Vale? Esto es lo que observó el que está en Hanford, el estado de Washington. Esto es lo que observó el otro que está en Livingston, el estado de Invisión. En ciencia siempre pasa lo mismo. Tú no puedes tener un solo observatorio. Si tienes un solo observatorio y ese observatorio tiene un defecto, funciona mal, te vas a equivocar siempre. Entonces, de estos observatorios tiene que haber como mínimo dos. Y si puede ser, más. Ahora que tenemos tres es mucho mejor. Al principio solo estaban funcionando los dos de LIGO en Estados Unidos. ¿Vale? Ahora que ya está el de Virgo, pues está muy bien. Y que está en Hanford. Entonces, me parece que el primero que lo vio fue Luisiana, si no recuerdo mal. Luisiana vio esta oscilación que duró muy poquito. Fijaos, duró 0,15 segundos. Muy, muy, muy breve. Y siete milésimas de segundo después, este observó algo muy, muy similar. y compatible con que la onda gravitacional había entrado por Luisiana y había salido por el estado de Washington. ¿Vale? Porque estas ondas gravitacionales atraviesan la materia. O sea, son vibraciones del propio espacio. Así que, en principio, atraviesan toda la Tierra sin que nadie se entere. A no ser que tengas un observatorio. Entonces, sí que tengo. Entonces, ¿cómo interpretamos esta onda? Creo que tengo una transparencia sobre ello. Sí, efectivamente. La interpretamos como para emitir ondas gravitacionales tú necesitas objetos de muchísima masa que están moviéndose muy rápido. Entonces, el candidato perfecto son sistemas binarios de cosas muy máximas. De agujeros negros, de estrellas de neutrones, de cosas así. Entonces, lo interpretamos como hay dos agujeros negros que están girando uno en torno al otro. Cada vez que giran producen un pico de la onda gravitacional. Cada vez que dan una vuelta producen uno de esos picos. Aquí eso no se ve porque el ruido es muy intenso. Tú realmente solo lo puedes llegar a distinguir cuando están muy cerca y están girando muy rápido y esos picos se vuelven más altos. Todo esto que veis aquí es el ruido de fondo que tiene la máquina. Entonces, esta parte no la puedes distinguir. Pero cuando están muy cerca y giran muy rápido, esos picos se hacen cada vez más cercanos porque cada vez están girando más rápido y cada vez más intensos porque cada vez la gravedad es más grande. Llega un momento en que se fusionan, se forma un solo agujero negro más gordo que los otros y entonces eso hace que la onda gravitacional desaparece porque ya no tienes dos objetos girantes. Tienes uno y ese uno no es muy grande. Entonces, todo esto es cómo interpretamos estas cosas. Como veis, claro, esta gráfica contiene un montón de física pero si no te dicen cómo leerla, ni de entero. Uno necesita saber interpretar estas cosas. Por fortuna, la gente de LIGO ha hecho este vídeo que nos muestra más o menos lo que creemos que debía pasar. Estos son dos agujeros negros que giran uno en torno al otro. Para poder verlos, les hemos puesto detrás un campo de estrellas. La gravedad de los agujeros negros deforma el espacio a su alrededor y vemos que las estrellas se mueven. Pero no es que se estén moviendo, es que la luz que está viniendo de atrás y pasa por aquí, pues está siendo distorsionada por la gravedad y eso nos permite ver el movimiento de los agujeros negros. Si detrás pusiéramos cielo oscuro, no veríamos absolutamente nada. Entonces, ¿cómo veis las ondas gravitacionales? Os vuelvo a poner. ¿Cómo veis las ondas gravitacionales? Fijándoos en cómo vibra toda esta luz que veis aquí. Esa vibración no se debe a las estrellas, se debe al espacio. Entonces, veis que a medida que se van moviendo, se van generando, fijaos que esto también se mueve porque están emitiendo ondas gravitacionales. Están emitiendo continuamente, está moviendo todo el espacio-tiempo a su alrededor. Cuando se acercan mucho, se vuelven cada vez más intensas, se mueven cada vez más y cuando se juntan, se dejan. Vale. Este efecto que os he puesto aquí se llama lente gravitacional. Si tuviese tiempo, pues lo habría aplicado también, pero si hablamos de agujeros negros no da tiempo de hablar de otras cosas. Entonces, esto es un vídeo que podéis encontrar en YouTube de la gente de LIGO y es una simulación, obviamente, ya nos gustaría poder verlo en vivo y en directo, pero están demasiado lejos. Esta colisión de agujeros negros sucedió a 1.300 millones de años luz de nosotros, más o menos. Está bastante lejos. De hecho, por fortuna, ahora ya tenemos una observación de ondas gravitacionales que hemos podido ver de otra manera. Fue hace semana y media. Hace semana y media, LIGO y Virgo detectaron una colisión de dos estrellas de neutrones en una galaxia cercana, a 130 millones de años luz, bastante cerca. Las galaxias están a millones de años luz unas de otras. Entonces, que esté a 130 millones, bueno, pues no has estado lejos, para lo que son las galaxias. Entonces, vieron una colisión de estrellas de neutrones y como estaba suficientemente cerca, pudimos verla en rayos X, en rayos gamma, en infrarrojo, en óptico, en ondas de radio y en un montón de cosas. Así que, dejó de ser una onda que ha visto un observatorio muy raro y de repente se convirtió en algo que tú podías ver, medir y observar en un montón de otros posibles mensajes. Los que fueran escépticos respecto a las ondas gravitacionales, con esto ya se han conocido. Y saben que las podemos detectar bien. Y nada, con esto, termino más o menos lo que os quería contar. Espero que tengáis preguntas de estas cosas. Yo creo que os he contado un montón de cosas y espero que haya sido de manera ordenada. Así que, muchísimas gracias. No sé qué hora se nos ha hecho ni cuándo. Quedan 20 minutos. Vamos bien, perfecto. Preguntas, dudas, quejas. Yo tengo una pregunta. Por favor. Vamos a ver. ¿Usted es estudiante de segundo de eso? Sí, de segundo de eso. Repito. Repito muchos años. Que por lo que he entendido yo siempre, vamos a ver, tenía una imagen mental del agujero negro como cuando tú abres el desagüe del lavabo, empieza a girar la materia y se va a otro sitio porque disminuye su energía. Pero lo que te quiero preguntar, el agujero negro es plano o en realidad es una esfera hueca y el horizonte de sucesos es como un borde alrededor. Es cierto, no lo he dicho. Es tridimensional. Es una especie de esfera. Si no, que sea una esfera o no depende de si gira. Si no gira, es una esfera perfecta. Si gira, tiene una forma ligeramente aguérbada, pero solo ligeramente aguérbada. Lo que voy, no tiene salida de la materia por ningún sitio, ¿verdad? Que se sepa, no. Vale, eso es lo que quería saber. Es decir, las ecuaciones son compatibles con que haya salidas. Es decir, si tú coges las ecuaciones, puedes construirte una solución en la que la materia va al centro del agujero negro y luego sale en otro punto del espacio en lo que se llama un agujero blanco. Pero nunca se han observado agujeros blancos. Y agujeros negros se han observado muchos. Entonces, esto nos hace pensar que los agujeros blancos probablemente no existen. Es decir, un agujero blanco sería una cosa escandalosa. Es una zona del espacio en la que está saliendo materia extraordinariamente caliente por un tubo. Entonces, deberías verlo. Serían lugares muy visibles en el universo y sin embargo no hemos visto nunca ni. Es que vamos a ver la visión con la que pintaban los agujeros negros es una zona negra pero si es así tridimensional sería una zona de luz. ¿Zona de luz por qué? Por el horizonte de suceso. El horizonte de suceso en principio es oscuro. No entiendo por qué dice que es el horizonte de suceso. Es que tenía otra idea equivocada que la luz se ponía a girar alrededor del agujero negro. Puede hacerlo pero no durante un tiempo infinito. Es decir, la gravedad del agujero negro hace que todas las trayectorias a su alrededor estén muy curvas. Entonces la luz puede dar vueltas al horizonte de sucesos pero le dará vueltas y en un momento dado saldrá para afuera o en un momento dado se meterá para adentro. Hay una órbita una sola órbita alrededor del agujero negro la que se llama la fotosfera si no recuerdo mal en la que la luz tiene órbitas estables pero es infinitamente delgada. Entonces realmente no tienes no vas a tener esa luz ahí dando vueltas infinitamente. O bien cae para adentro o bien sale para afuera. Ahora bien si tú tienes cerca del agujero negro una fuente de luz como puede ser un disco de acreción es que el disco de acreción está brillando continuamente entonces la luz del disco de acreción se arremolina alrededor del agujero negro y tú la ves como esta especie de aureola que vemos en Interestelar también. Pero para eso es de tener una fuente de luz ahí permanente porque esa luz no permanece eternamente ahí. Prueba de ello es que tú la estás viendo. Si permaneces eternamente dando vueltas no la venía. ¿Más preguntas? ¿Ninguna? No puede ser. No puede ser. Has dicho que cuando el agujero negro absorbe la materia y se la come crece, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces ¿es posible que crezca lo suficiente para poder ir absorbiendo materia y hacerse mucho, mucho, mucho más grande? Sí y en principio creemos que esa es la razón de que haya agujeros negros súper masivos como este de 4 millones de veces la masa del sol. Se va haciendo más grande cada vez se come más estrellas cada vez se come más cosas y va creciendo 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 un poco sin control. ¿Y eso significaría que en un futuro muy 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 podría llegar a comerse todo entre unos y otros pero ya se está a comerse entre ellos y todo? Sí, es decir cosas como esta que hemos visto te demuestra que los agujeros negros hay momentos en que se destruyen unos a otros no se destruyen se juntan y forman un agujero negro más grande si la pregunta es si toda la materia del universo terminará dentro de agujeros negros eso no lo sabemos pero los modelos nos dicen que probablemente no los modelos nos dicen que las galaxias en las galaxias va a suceder lo siguiente tú tienes objetos que se encuentran ¿vale? de manera relativamente cercana por ejemplo dos estrellas llegan y entonces hacen así por gravedad y una se va hacia adentro y otra se va hacia afuera una termina con más velocidad de la que tenía y escapa y otra se va hacia adentro entonces después de muchos miles de millones de años y muchos encuentros de este tipo pensamos que las galaxias expulsarán la mayor parte de sus objetos al espacio intergaláctico pero eso sí los que se queden aquí dentro terminarán formando parte de agujeros negros que son los que hay en el centro de las galaxias o sea que sí mucha materia terminará dentro de agujeros negros pero mucha otra terminará volando por el espacio intergaláctico y una vez que como has dicho que en mi tercera se meten en una especie de agujero negro y van a una a una corta dimensión bueno es un agujero de gusano lo que y eso sería posible dentro de una de unos años o eso podría llegar a ser posible a ver los agujeros de gusano son objetos teóricos vale las ecuaciones los permiten pero nunca los hemos observado eso sí su aspecto visto desde fuera no sería muy distinto al de un agujero negro así que podríamos estar viendo agujeros de gusano y no saber que los estamos viendo dicho esto en las ecuaciones de Einstein los agujeros de gusano son inestabiles es decir existen y se convierten en agujeros negros relativamente rápido y no y no permiten viajar durante mucho tiempo ahora yo ya os he comentado que sospechamos que las ecuaciones de Einstein no son las no son la última respuesta entonces quizá cuando conozcamos la teoría que supere a la de Einstein podamos decir si los agujeros de gusano son razonables o no lo son por ahora no hay pruebas de su existencia y sobre todo si hay un agujero de entrada tiene que haber uno de salida y entonces nos pasaría lo mismo que con los agujeros blancos veríamos zonas del espacio en que está saliendo materia porque se está metiendo en el otro lado del agujero de gusano y eso no lo hemos visto entonces da la sensación de que está un poco desfavorecido que eso pueda suceder pero es una física muy desconocida porque no la podemos hacer en el laboratorio así que afirmar afirmar no podemos afirmar mucho da la impresión de que es complicado pero imposible yo no diría nada más preguntas por las dos cosas quiero decir tienen el agujero negro a pesar de que no es un cuerpo material es una región del espacio vacío es una región en la que la gravedad se autosostiene ¿vale? es una región en la que la curvatura del espacio ya no necesita materia para mantenerse simplemente es una región curvada y se puede mover como si fuera un objeto material a pesar de que no tiene materia entonces se mueven por sí solos y también les afecta la gravedad de otros objetos como a todas las cosas porque a cualquier cosa que se mueve le afecta la curvatura del espacio-tiempo y el agujero negro no es una excepción y tienen movimiento propio ¿vale? tienen los agujeros negros pues los que son pequeñitos se mueven alrededor del centro de la galaxia como todo el mundo o sea quiero decir su dinámica es similar a la de un objeto material simplemente pues no es un objeto material es una zona de gravedad autosostémica ¿es posible que una agujera del negro de tanto tragar materia llegue a un punto en el que sea tan grande que colapse? esa es una buena pregunta hay gente que ha mirado eso y que dicen que más de 50.000 millones de veces la masa del sol a lo mejor no pueden tener porque se produce ¿sabéis lo que es la ruptura por mareas? no, seguramente no lo sabéis cuando tú tienes una masa muy grande esa masa induce mareas en cualquier cosa que se acerque como por ejemplo la luna hace que la parte más cercana de la tierra a la luna se vaya un poco para arriba y la parte más lejana se vaya un poco para abajo como que abombas la tierra con la gravedad de la luna pues yo lo que leí es que hay gente que se ha hecho un cálculo lo que pasa es que esto no creo que sea consenso es una gente que se ha hecho un cálculo hay gente que se ha hecho un cálculo y que ha visto cuando el agujero negro tiene más de 50.000 millones de veces la masa del sol los objetos se rompen antes de poder llegar al horizonte de sucesos y se quedan dando vueltas en forma de una nube alrededor del agujero negro y no llegan a caer nunca entonces quizá a partir de o tardan mucho en caer digamos que se ralentiza mucho la velocidad a la que el agujero negro come entonces quizá más allá de esa masa sea complicado que subas mucho porque estos procesos físicos que hacen que la materia le cueste llegar al horizonte de sucesos pero esto es cuestión de discusión no está del todo claro cuando la materia entra en el centro de sucesos y se forma la materia por eso de más grande pero al mismo tiempo se está evaporando o sea es un poco contradictorio sí pero no suceden las dos cosas a la misma velocidad la evaporación es extraordinariamente lenta mientras que la absorción de materia y su transformación en curvatura es extraordinariamente rápida entonces tú te puedes tragar una nebulosa y el agujero negro crece y a la vez efectivamente se está evaporando pero se está evaporando mucho más lento con lo que tú en primera instancia si mirases solo notarías el aumento y no la disminución en física esto es importante no hay procesos que son rápidos procesos que son lentos y dependiendo de qué escala de tiempo estés observando tú vas a ver un proceso o vas a ver el otro si miras en escala de tiempos pequeños vas a ver sobre todo el crecimiento si miras en escalas de tiempos grandes vas a ver sobre todo la disminución además ten en cuenta que la materia del universo no es infinita entonces cuando miras la vida del agujero negro en 10 elevado a 50 años el tío ya se ha comido todo lo que se podía comer en los primeros 10 elevado a 20 el resto del tiempo se pasa así y ya le da tiempo de evaporarse esta es la cosa la materia se acaba más es que yo tenía entendido que la infraradiación de Hawking lo que explicaba era que partículas que aparecían gracias a la cuántica en el borde del horizonte de sucesos partes como los protones salían de o sea podían tener la velocidad suficiente para escapar del agujero negro y así explicar el calor que o sea lo que explicaría sería que los agujeros negros son calientes pero no pensaba que explicaba eso la evaporación a ver eso que has descrito es una explicación clásica de la radiación de Hawking clásica quiere decir que viene de los 80 o algo así no es el cálculo de Hawking original es decir Hawking tú estás hablando de que se crean pares de partícula antipartícula y uno del miembro del par sale fuera mientras que otro se mete para adentro entonces cuando sale fuera una partícula de materia y una partícula de antimateria entra para adentro esa partícula de antimateria como que resta masa al agujero negro esta es un poco la idea ese no es el cálculo de Hawking yo no sé de dónde ha venido esa explicación pero yo no la he visto en ningún libro de física eso sí he leído un artículo de un cosmólogo que la citaba con lo que entiendo que debe tener algo de sentido pero yo la la explicación de Hawking que yo vi es que él se calculaba claro como no vinisteis a mi charla ayer muchos él se calculaba utilizando utilizando campos cuánticos se calculaba que era el vacío ¿vale? que era el estado sin partículas lo que en física llamamos vacío cuántico es el estado en el que no tienes ninguna partícula ¿vale? y ese estado es un estado físico que tiene energía y que tiene una serie de propiedades y tal entonces lo que Hawking se calculó fue cómo era el vacío antes de la formación del agujero negro y después de la formación del agujero negro y se dio cuenta de lo que tú consideras vacío antes de la formación del agujero negro después de la formación del agujero negro está lleno de partículas entonces tú vas hacia el agujero negro con una caja vacía y cuando llegas ese formado del agujero negro la abres y está llena de partículas eso es la radiación de Hawking son partículas que aparecen y que tú antes piensas que no deberían estar ahí y han aparecido porque el agujero negro ha modificado la geometría del espacio y eso cambia la definición de lo que es vacío y no es vacío este es el cálculo de Hawking ese cálculo se puede expresar como tú has dicho y ambas cosas son equivalentes ¿vale? pero el cálculo de Hawking tiene una debilidad que es que es un cálculo estático es decir él solo ve que salen partículas de ahí pero no ve que decrezca la masa del agujero negro eso es algo que deducimos del hecho de que están saliendo partículas de algún sitio van a tener que salir pero el cálculo de Hawking no es dinámico es estático entonces todo está hola epífilos todo está un poco entre comillas hasta que la radiación de Hawking no se observe no podemos garantizar que eso realmente está ocurriendo y que los agujeros negros se evacuen hay que esperar a que eso se vea experimentable los cálculos teóricos pueden ser traicionados no sé si he respondido a tu pregunta creo que he divagado un poco más preguntas por favor si un cuerpo se queda justo en el medio de los agujeros negros su masa se estiraría hasta partículas en dos y ese indicador para un hombre negro o la suma de la nava no se puede hacer nada depende depende de muchas cosas de como de grande sea el cuerpo de como de lejos estén los agujeros negros de como de grande sean los agujeros negros equitativo si todo es equitativo y es tan suficientemente lejos el uno del otro van a tener un punto de equilibrio inestable es decir van a tener un punto en el que efectivamente la gravedad se anula pero en el momento que tú tomas un centímetro a la izquierda te caes al agujero negro a la izquierda te tomas un centímetro a la derecha te caes al agujero negro a la derecha entonces esta situación que planteas es imaginable pero no es físicamente realizable porque siempre vas a estar una micra más a la izquierda o a la derecha de lo que deberías y al final ese cuerpo terminaría cayendo alguno de los dos agujeros tiene sentido pero como es un punto de equilibrio inestable pues al final ningún cuerpo termina en esos puntos claro, exacto efectivamente y eso tampoco lo puedes controlar a lo mejor uno tiene un gramo más que otro o alguna cosa de estas esos cálculos se pueden hacer con cualquier tipo de cuerpo hay puntos en las órbitas de los cuerpos en donde la gravedad se anula en la tierra y el sol por ejemplo también pasa se llaman puntos de Lagrange y tú puedes colocar satélites en los puntos de Lagrange y ahí la gravedad es pequeña al final ese satélite se te va del punto de Lagrange pero si tú le pones unos cuetes para mantenerlo ahí pues puedes mantenerlo durante muchos años y tal pero son todos puntos inestables en donde los cuerpos no pueden permanecer mucho tiempo a no ser que tengan propulsión si tienen propulsión entonces más no porque nos convertiríamos en un espagueti extremadamente caliente ¿vale? quiero decir la vida la vida en la tierra a ver esto no es necesariamente así ¿vale? me voy a explicar los agujeros negros pequeños del tamaño de con la masa de una estrella tienen gravedades muy intensas y antes de que tú caigas al horizonte de sucesos te ha convertido en un espagueti y te ha roto en un trigón de pedazo ¿vale? por lo que la vida desaparece ahora bien los agujeros negros muy grandes como el del centro de la galaxia son tan grandes que la gravedad en el exterior del agujero negro no es muy fuerte curiosamente el agujero negro es gigantesco la gravedad es muy intensa adentro pero fuera no es tanto entonces si te caes a uno de estos agujeros negros super masivos puede que puedas resistir un poco en el interior antes de morir pero tiene que ser un agujero negro extraordinariamente grande y te vas a morir porque estás yendo al centro el agujero negro y ahí sí que ya se acaba más yo quiero saber cómo define la fuerza la teoría de la relatividad general no hay no hay fuerza renuncias a ese concepto en relatividad el concepto de fuerza es no se usa prácticamente hay hay alguna magnitud que tiene las mismas dimensiones que la fuerza y que pero no la no la utilizamos como fuerzas o sea no es que no no usamos la ley de Newton realmente no usamos fuerza igual a masa por aceleración utilizamos ecuaciones de movimiento en donde efectivamente hay aceleración pero el concepto de fuerza renunciamos a ello no lo usamos es un concepto clásico o sea el concepto de fuerza en relatividad está superado y en teoría cuántica también está superado no es necesario para describir la física es muy útil para describirla en el mundo macroscópico pero no es necesario y cuando quieres hacer física de mucha precisión no se prepara no lo usas parece sorprendente ¿no? porque estamos tan acostumbrados a que las fuerzas existen y tal pero a velocidades muy altas a gravedades muy altas o a distancias muy pequeñas el concepto de fuerza no es apropiado para describir la física se rompe no sirve ¿alguna pregunta más? ¿podrías el caso de que un agujero negro se encontrase un cuerpo con tanta masa que no lo pudiera absorber? no esta gente no se cansa no, no de hecho si un agujero negro se encuentra con un cuerpo con mucha mucha masa pues es probable que ese cuerpo sea otro agujero negro entonces lo que sucederá es que se fusionará y formará un agujero negro más grande salvo este límite que le he contado a tu compañero que eso es algo que hay que mirar ¿algo más? ¿algo más?